Gracias a todos por esta noche inolvidable, este estreno, a los técnicos, luces, sonidos, a todos. Muchísimas gracias a los acomodadores, a los ríos de la sala, al vestuario, y a ustedes, al público. Muchísimas gracias a recomendar el hotel. Mañana, 20 horas y todos bien despisados, acá no hay muy que cena. 20 horas para pasarla como está en el club. Bien arriba, vamos, chao, gracias, chao, chao, chao.